El transporte público es un servicio básico necesario para una gran parte, la mayoría de los ciudadanos de nuestra región, y eso ha formado también parte de nuestras prioridades a la hora de administrar nuestros recursos. Esto ha significado que, pese a las dificultades económicas que hemos tenido, hemos seguido mejorando y acrecentando nuestro transporte público en todos los ámbitos. Eso para conseguir que nuestro transporte siga siendo el mejor del mundo. Este es un ejemplo que tenemos hoy aquí en la presentación de estos autobuses, que son parte del proyecto de mejora y renovación de la flota de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid. Tenemos aproximadamente unos 1.800 autobuses interurbanos, hemos renovado ya dos de cada tres. Este tipo de autobuses que estamos incorporando, aparte de ser autobuses más modernos, son autobuses mucho más eficientes. Tenemos autobuses híbridos, tenemos autobuses de bajo consumo, tenemos de baja contaminación, y eso nos permite que, al mismo tiempo que hacemos un transporte de mayor calidad, lo hacemos mucho más eficiente y menos contaminante. Y eso también es uno de los objetivos y de las señas de identidad del transporte público madrileño. El año pasado tomamos la decisión ya de congelar el precio del transporte público. Este año lo hemos vuelto a adoptar y hoy incorporamos también una medida nueva que a partir del próximo mes de marzo pondremos en funcionamiento, que tanto los autobuses interurbanos como los urbanos podrán ser utilizados por aquellas familias que tengan carritos dobles para sus hijos. ¡Gracias!